señores y señores legisladoras la histórica constitución de Montecristi creó el marco jurídico institucional necesario para el ejercicio de un gobierno progresista como lo es el gobierno de la revolución ciudadana que puso por sobre el capital y los protervos intereses de algunos al ser humano el interés colectivo y la justicia social proceso legítimo en el que el pueblo decidió dar ese salto cualitativo a la a la legislación tirando al traste una constitución de corte capitalista neoliberal creada para defender los intereses de la banca ha sido la corte constitucional máximo órgano de control interpretación y administración de justicia en materia constitucional la que mediante dictamen con carácter vinculante y obligatorio se ha pronunciado señalando que el proyecto que hoy nos convoca cumple con los presupuestos jurídicos para emprender en un trámite de enmienda constitucional es la constitución de Montecristi dictada por el poder constituyente originario la que contempló el mecanismo jurídico mediante el cual el poder constitutivo puede realizar enmiendas al texto constitucional al ser el derecho esencialmente vivo debe responder a los avances sociales y sobre todo al sentir del pueblo de las y los ciudadanos razón por la que se ha visto en la imperiosa necesidad de incorporar en la constitución ajustes que siendo trascendentales no alteran la estructura fundamental de la carta magna ni el modelo de gobierno en ella establecido no afectan su carácter ni los elementos constitutivos del estado no establece restricciones a los derechos y garantías ni modifica el procedimiento de reforma de la constitución y que por el contrario fortalecen el estado de derechos y justicia amplían los derechos y aseguran su pleno ejercicio consolidan la democracia y sus instituciones las enmiendas que hoy se debaten permitirán continuar el rumbo señalado por los constituyentes de monte cristi y aseguran aún más los derechos y garantías consignados en la constitución esa misma constitución de monte cristi va a permitir a la ciudadanía el ejercicio pleno de su derecho a decidir su destino a elegir a sus legítimos representantes en las urnas sin trabas sin obstáculos es decir va a reivindicar el derecho supremo e irrenunciable del soberano que es el pueblo para que mediante el acto del sufragio elija a sus representantes eso es la democracia así reza nuestra constitución en su artículo uno que señala que la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad los personajes negros de la historia de nuestro país hoy revestidos de una falsa inocencia pretenden erigirse como defensores de la constitución de una constitución a la que despreciaron y de la cual renegaron por ser hecha por y para las grandes mayorías para otorgar a los más pobres los derechos que ellos siempre les negaron esos los de siempre los que buscan avasallar y retornar al poder los que se quedaron con hambre insaciable porque el pueblo los rechazó en las urnas los que quieren gobernar contra los intereses de los ciudadanos los que sembraron hambre miseria y lágrimas hoy invocan sagrados principios de gobernabilidad y se ya y se llenan la boca con palabras mayores que nunca comprendieron ni practicaron democracia constitución derecho derechos esos términos universales no son ya conceptos vacíos y deben ser entendidos en su real dimensión la democracia como el verdadero derecho supremo del pueblo a decidir y elegir la constitución norma suprema para todos y todas no hecha para beneficiar a unos pocos no un pedazo de papel para violarla al vaivén de los oscuros intereses particulares derecho sí derecho a vivir con dignidad derecho a decidir la continuidad de un gobierno de y para los ciudadanos derechos derechos de las mayorías de los menos favorecidos de los relegados y olvidados por la oligarquía la asamblea nacional como instancia constitucional jurídica y política competente investida de legitimidad las y los asambleístas del país de todas las bancadas como legítimos representantes de la soberanía popular debemos afrontar con decisión pero sobre todo con convicción absoluta y responsabilidad el reto de hacer respetar a todo un país otorgándole la opción constitucional de acudir a las urnas y en ellas pronunciarse de tramitar y aprobar el proyecto de enmienda constitucional que cumple con los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad establecidos en la constitución de la república y en la ley orgánica de la función legislativa y cuyo trámite por la vía de la enmienda se encuentra respaldado con el pronunciamiento emitido por el más alto tribunal de justicia constitucional del país en virtud del cual el camino señalado no sólo que es constitucional al restar al estar previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta y uno de la carta magna sino legítimo y legal el haber sido las y los asambleístas elegidos por la voluntad popular en tal virtud en nuestro es nuestro deber con la patria y con el pueblo ecuatoriano respetar y hacer respetar la resolución de la corte constitucional así como considerar el informe emitido por la comisión especializada ocasional para el tratamiento de la solicitud de la enmienda constitucional pues sólo el respeto y restricto de las resoluciones emanadas de las instituciones del estado en ejercicio de sus competencias y de los procedimientos y las instituciones democráticas garantizan la democracia pero esa democracia viva que permite al pueblo efectivamente constituirse en actor decisivo y determinante del escenario político y no en un mero combinado de piedra en forma parecida al coro de las tragedias griegas para ser escuchado cuando les conviene para ser convocado y reclutado en pro de sus pretensiones utilizado y descartado a merced de las de los grandes intereses de los privilegios personales y los intereses partidistas conscientes como estamos que nos debemos a la voluntad de un pueblo y sus designios consideramos un imperativo para quienes vivimos por y para la democracia el fortalecer nuestro sistema constitucional ciudadanos y ciudadanas este primero de diciembre debe ser recordado y atesorado porque hoy se inicia un proceso de empoderamiento hoy comienza un proceso de debate democrático pluralista e incluyente en el que a lo largo y ancho del país las y los ciudadanos como beneficiarios de las enmiendas conocerán de cerca los planteamientos participarán activamente y sabrán que hoy más que nunca sus derechos serán garantizados con visión de pro de progresividad de los mismos muchísimas gracias señora presidenta por la intervención de la asambleista